Derecha, izquierda, me da igual, paro, flexiono, cambio el cono, hago un cambio, cambio el cono, hago un cambio, cambio el cono, hago un cambio y me voy al ano como una bala. Cámbialo, 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 gira, gira. Bien, hay que cambiar cada vez cada cono, bien, bien, da la vuelta, bote largo, muy bien, tío, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, la fila, la fila Ulises, muy bien, muy bien el cambio de mano, muy bien el cambio de mano, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien Rosita, cambia de mano, bote largo, hay que meterla, hay que meterla, estamos haciendo bien el recorrido y luego estamos fallando en el aro. Bien, bien, cambia, bien salían, bien Pablo, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No te metas debajo del aro, no te metas debajo del aro, no te metas debajo del aro, Pablo. Bien, bien, muy bien, muy bien, venga, Lías, perfecto, cambia de mano, perfecto, cambia de mano. ¡Gracias! ¡Gracias!